Antes de los Pokémon Estación Orbital de Terra, año 2650, después de Cristo Está rememorando viejas batallas, ¿eh, Mariscal Titus? ¿Cómo no podría hacerlo, Leonora? Es un momento crucial en la historia de la humanidad, en lo caso del desamparo de nuestra especie. Terra San y la raza humana también gracias a esto. Puede que seas la única persona a bordo que tenga total certeza en el éxito del sistema de administración y regulación centralizada para un entorno universal y sostenible. A nadie le gusta cuando empiezas a saltar todos esos términos. ¿Cuándo comenzará? Bien, usaré palabras más comprensibles, entonces. ¡Ay, tu ron! Reactores del sistema comprobados. Conunciando metástasis reactiva. Código NRCR4. Estación Omega no responde. Llamando proceso Estación Alpha perdida. Leonora, ¿qué le pasa al sistema? No lo entiendo. Su inteligencia artificial no tiene esas capacidades. ¡Pasad un test metalógico en el circuito principal! Nivel de neutrinos estable. El sistema de triple control parece elevarse. Una cadena de ADN. Se está generando materia orgánica en el líquido. ¡Traduce! ¿Quiere decir que lo que sea que hemos creado aquí, ya no nos responde? ¿Quiere decir que el sistema Arceus está cubrando con ciencia propia? ¿Quiere decir que el sistema Arceus está cubrando con ciencia propia? ¿Quiere decir que el sistema Arceus está cubrando con ciencia propia? ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Drek y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este canal. Hoy es día de Poké Reto y el juego elegido es Pokémon Reinicio Beta 1. Y sí, es que me dio ganas de jugarlo, así no esté completo. Así que si quieres saber qué cosas nos traerá esta primera beta, pues prepárate porque lo vamos a descubrir. La historia comienza en algún lugar del mar donde vemos a una Lapras navegando junto con un capitán. Parecido al Capitán Crunch. Y a una chica peli azul como la Miraculous. O Miraculous. No lo sé, pero tengo muchos amigos a los que se les podría llamar así. En fin, la cosa es que juntos llegan a un puerto y aquí tendríamos el control de Tunia. Que parece ser la prota y justo ella acaba de llegar a Ciudad Salen. Porque anda buscando a una mercenaria que pueda hablar con los Pokémons. Y qué mejor lugar para buscar a una mercenaria que en la cantina. Pero antes de eso su Porygon se sale de su Pokeball y se va el condenado no sé a dónde. Y es que seguro no lo sacan a pasear al pobre. En fin, la cosa es que lo buscaría y lo encontraría justamente en la terraza de la cantina. Y justo aquí también está una extraña chica. Y ella es la mercenaria que estamos buscando. Y su nombre es Sira. Pero lo voy a decir Saira. A quien le propone un trabajito. Pero le dice que no trabaja con Pokémons porque solo traen problemas. Pero la situación está difícil. Así que acepta, pero nos cobrará el doble. Pero bueno, yo creo que Tunia es ricachona, ¿eh? Porque acepta sin ningún problema. Luego de esto pasamos a una escena de túneles subterráneos. Túneles que pertenecen al viejo mundo. O sea, mi mundo, porque ya estoy viejal. ¡Ya eres viejo! Y su plan de ellas es infiltrarse en un laboratorio para rescatar a un Pokémon. Y justo van a utilizar esos túneles como medio de escape. Por lo que se preparan y Tunia le da un Part Handle System. O mejor dicho, PHS. No sé cómo se pronuncie. Y sirve para que se mantengan en contacto. Y no solo eso, sino que podemos alternar entre ellas dos. Así que podemos elegir a cuál queremos usar. Y yo me voy a llevar a Sina porque, miren, corre como Naruto. Y acéptenlo, todo hemos corrido alguna vez en nuestras vidas así. Así que iríamos como ninjas al laboratorio. Y nos infiltramos, donde vemos a un Bramaluna encarcelado. WTF. ¿Cómo es posible? Increíble. Pero Tunia nos dice que este no es el Pokémon que estamos buscando. Por lo que debemos seguir. Pero habían ciertos lugares a los que solo se pueden acceder desactivando puertas. Y aquí entra en acción Tunia. Porque su superpoder es hackear sistemas. Así que sí, Saira puede hablar con los Pokémons y Tunia hackear sistemas. ¡Qué gran equipo! Por lo que juntas lograrían llegar donde Nuling. Que está rodeado de una aura roja. Y aquí, Sira tiene un flashback. De ella niña. Junto con un Eevee. Donde ambos están cerca de un agujero. Pero esto es algo corto. Y seguido de eso vemos otra habilidad de Sira. O Saira. Y es la Pokepsicosis. Que consiste en que Saira puede usar su poder mental para darle órdenes a los Pokémons hostiles. O los que están bajo la influencia de esta misteriosa energía roja. Así que sí, Saira dice... ¡Silencio! Y grita... ¡Libera! Y Nuling se libera del influjo de la aura roja. Y vuelven todo a la normalidad. Y Nuling se une a nuestro grupo. Que como dato curioso sería Pokémon clave la verdad. Porque junto con él y Porygon. Lograríamos derrotar a los diferentes entrenadores. O guardias o policías de este laboratorio. Hasta que llegamos donde Igor. Y empieza una batalla contra un jefe multifase. Y como es eso pues. Resulta resalta y rebota que aquí en Pokémon Reinicio. Las batallas contra los boss o jefes pueden tener dos o más etapas. Y en términos sencillos. Si lo derrotas tienes que volver a batallar contra él. Con la oportunidad de poder cambiar de equipo entre fases. Si es que así lo deseas. Una locura. Pero Nuling y Porygon se lucen derrotando a todos. Y también derrotan a un Scraupi de tipo eléctrico. Que me pareció genial. Ya derrotados llegamos a la azotea donde nos espera otro científico. Y este loco se llama Cárcaro. Quien le dice a Tunia que sabía que volvería. Y también se nos revela su verdadero nombre. Que es Petunia. Y también mencionan a un profesor. Un tal Rux. Que al parecer ya se fue con Mamá Coco. Y también está Boris. Este migotón. Y aquí no hay salida. Pero atrapados nada. Porque Zaira activa su modo Poké Psicosis. Y pum. Oh si. Escapan volando en Bramaluna. Y aquí da comienzo Pokémon Reinicio. Ahora vemos otro flashback de Zaira. Viendo a una versión de ella niña. Junto con su Eevee. Y una pluma roja. Y aquí Zaira pequeña le dice a Zaira grande. Que todo empieza ahora. No llores. Y esto es igualito a Final Fantasy X. Seguro se inspiraron en eso. En fin. Aquí empieza el capítulo 1. De Yabu. Donde vemos a Tunia en una playa. Junto con Nulis y Zaira. Que ya pegó el ojo. Está desmayada. O estaba. Porque ya despertó. Y juntas parten. Y continúan su viaje. Hasta llegar a Pueblo Asperón. Donde Tunia nos dice que no hace falta. Ir a los centros Pokémon. Porque tiene un invento. Que nos ahorra toda esa torta. Y es un invento que el profesor Rook. Y ella y pum. Justo aquí Zaira la corta. Y a mi si me dio curiosidad. Saber quien es este tal Rooks. Como sea. Seguirían hasta pasar por las llanuras teceladas. Donde capturarían a un Starly. Que se llamará Diego. También a un Flabebe. Que se llamará Ashley. Y luego llegarían a un Pueblo Talavera. Donde Tunia recargaría su dispositivo de curación. Y Zira tiene otro flashback. Y si. Este juego es el rey de los flashbacks. Y bueno. En este flashback. Una chica con un gorro de vaquero. Le está diciendo a Zaira pequeña. Que los Pokémon solo traen problemas. Pues si tiene sentido. Mmm interesante. Creo que ya vamos obteniendo datos importantes. Como sea. Luego partirían. Y pasarían por un rancho Pokémon. Hasta encontrarse con. Refiro. Quien nos andaba buscando. Porque a lo One Piece. Ya tenemos el cartel de Se Busca. Y eso me pareció genial. Y pues. Nos retaría una batalla. Que es sencilla. Siendo Zirfetch. Su Pokémon más fuerte. Y con el cual. Crearían un tremendo tornado. Porque es su técnica especial. O bueno. No tan especial. Porque no la controlan bien. Y se caen a un barranco. LOL. Y aquí. Tunia le dice a Zaira. Que realmente. Nulling. Les importa mucho. Y por qué será esto. Por qué quieren a Nulling de vuelta. Pero por ahora. Solo queda seguir. Y pasarían por el bosque fresco. Donde se encontrarían. Con una chica rubia. Que cree que su Painko. Es un Pupitar. Y bueno. Ella está en un árbol. Intentando salvar. A su disque Pupitar. Pero en ese intento. Pum. Les cae encima a Tunia y a Zaira. Y empieza una batalla. La cual sería muy sencilla. Ya controlado todo. Milenka se va. Y si. La rubia se llamaba Milenka. En fin. Ella se fue. Y nuestras protas también. Y en el camino. Se encuentran a un misterioso chico. Con una bufanda roja. Y este tiene un Pikachu. Y que genial la verdad. Me gustó el diseño de este güey. Y justo este güey. Se llama Benzo. Y es un contacto de Rufio. Y los bandidos de Puño Gélido. La cosa es que Tunia. Al parecer. Tiene un trato con Rufus. Y es por eso que Benzo. Vino a ayudarlas. A poder llegar a la frontera. Y su ayuda sería Buenarda. Ya que él y su Pikachu. Pueden abrirnos paso. Por las diferentes piedras electromagnéticas. Que nos bloquean el camino. Por lo que con un nuevo integrante. El equipo llega a Pueblo Kala. Y van a la compañía de Delivery. Mensajeros Peliper. Donde Zaira le cobra a Tunia. Y esta manda su dinero. A Pueblo Tepa o Tapa. No recuerdo bien. Y vaya. Al parecer Zaira. Puede que tenga familia. O alguien especial. A quien enviarle dinero. La cosa es que también aquí vemos. Otro flashback. Donde vemos a Zaira niña. Con su Eevee. Y ambos caen en el agujero. Y aquí encuentran la pluma roja. Y al tocarla. Todo se pone rojo. Y pasamos a ver a Réfiro. El caballero. Y está en un palacio. Pero este palacio. Está siendo atacado. Y hay fragmentos rojos. Por todos lados. Así que se abre paso. Hasta que llega donde el rey. Su majestad. Que está hablando con una chica de pelo azul. Y dice que este tiene lo que busca. Los fragmentos de la flauta azul. Y aquí está condenada. Ataca a Réfiro. Y esta condenada. Es Eidia. Quien tiene un Chaiming. En level 50. A la verge. Así que barre a Réfiro. Sin ningún problema. Por lo que el rey dice. Yo te saldaré carreril. Y entra en acción. Y batalla con Eidia. Y el rey saca. Su poderosísimo Empolion. Tesalia. Y de un puño hielo. Toma. Derrota a Chaiming. Y luego Eidia. Toma. Para ti también hay. Y esta escena me pareció genial. De un puño hielo. La congeló. Y no se andan con juegos en este juego. Como sea. Después de todo esto. Volvemos con los protas. Y ellos se dirigen. Al paso cristalino. Donde se encuentran con Milenka. A la cual le han robado su cartera. Y el culpable fue un sableye. Así que buscamos a C. Save Lash. Que está en modo Latam. Y recuperamos la cartera de Milenka. Que está vacía. Como la mía. Pero para ella. Tiene un valor especial. Esa billetera. O esa cartera. Y esto es porque alguien especial. Se la dio. Y seguro es su crush. En fin. Después de esto. Ya tenemos. Nuevo integrante. Y es Milenka. Que con ayuda de su pupitar. Puede hacer explotar. Las rojas. Que impiden el paso. Así que seguirían su viaje. Hasta que Zaira. Otra vez se nos desmaya. Y todo se pone rojo. Y aparece. Oh my god. ¿Qué es eso? Por Dios. Tengo miedo. Y que. También aparece un caballero. Y paralizan también a todos. Menos a Zaira. Que por alguna extraña razón. No puede ser afectada. Por la influencia roja. Y el caballero le dice. Que devuelva la llave Sumeria. Y que Sumeria. Como la cultura antigua. Oh my god. Este juego ya me está gustando más. Y ahora sale de su Pokeball. Nulling. A defender a Zaira. Y este caballero dice. Que Zaira. Ha asimilado la llave. Y que se le ha ocurrido. Un espectáculo maravilloso. Y se va. Por lo que aquí. Todos se preguntan. Que acaba de pasar. Y aquí Zaira nos dice. Que cree haber visto a esa persona antes. Pero no recuerda dónde. Y también se preguntan. Por ese extraño Pokémon. A lo que Tunia dice. Que seguro. Usó un campo psíquico. Lo que hizo que Zaira. Tenga un Dejaboo. Y será que Zaira. Ya vivió todo esto. O no. Por ahora. No hay más explicación. Así que sigue en su camino. Hasta pasar por Ciudad Last Time. Donde Nulling. Sale de su Pokeball. Y que pasó. Por qué pasó esto. Necesitamos explicaciones. Así que vamos a otra escena. Donde vemos a unas personas. Vestidas con trajes. De colores. Como los Power Rangers. Y le están hablando a Boris. Y le dicen. Que su orden. Era atrapar a Nulling. Como sea. Y también le dicen. ¿Cómo te atreves a fallar? Después de todo. Lo que Darceus te ha dado. Y también se ponen a hablar. De los ojos rojos de Zaira. Y dicen. Que es una usuaria del Néctar. Así que le ordenan a Boris. Capturar a Nulling. Como sea. Por lo que le dan permiso. De usar el cristal del Néctar. Ahora regresamos a Nulling. Y todos ven. Como está siendo influenciado. Por esa aura roja. Y aquí Zaira. Dice que esta señal. Viene de las llanuras cercanas. Por lo que alguien. Debe estar mandando esa energía. Desde un cristal rojo. Así que irán a buscarlo. Y detenerlo. Y para allá. Mismito parten. Y en el camino. Nos enfrentarían a oponentes. Como Hachi. Y también con Pizarro. Un rival de Benzo. Que también es caza tesoros. Y ya después de vivir estas aventuras. Llegamos a una comisaría. Donde en la azotea. Está Boris. Y tenemos que llegar donde él. Para detener esa antena. Porque esta condenada antena. Está afectando a muchos pokémons. Con esa aura roja. Así que derrotamos a muchos rivales. Hasta llegar a donde Boris. Y la verdad. Las dos primeras fases. Contra él. Fueron muy fáciles. Y en eso aparece. Anatema. Si. Esa persona con máscara. Es anatema. El final. Y le ofrece a Boris. Una fuerza real. En eso Boris se transforma. Y se pone azul. Y descubrimos que es calvo. Si. La gorra le tapaba su pelada. Pero como es posible. Pero como es posible. Si. Pero como es posible. Y ahora es más fuerte. Y poderoso. Oh. Y ahora. ¿Quién? Podrá. Yo. Dijo Zaira. Que activa su DJ evolución. Y. Batalla contra Boris. El profano. Él abriría con Bidoff. Y nosotros con Pupitar. Que usaría adrenadoras. Y él pegaría con golpes cabeza. Así que cambiaría por momentos para bajar el ataque con intimidación de Diego. Hasta que Pupitar con picadura se tumba a oído. Turno de Darumaka. Así que entraría Haza. A usar rayos confusos. Y con golpes aéreos de Diego lo desgastamos. Pero él. Le sale un crítico con colmillo ignio. Y cae Diego. No puede ser. Así que entraría Pikachu a terminar el trabajo con Impact Trueno. Y turno de Golbat. Que pega con mordiscos. Y se paraliza por electricidad estática. Y con Impact Truenos. Cae Golbat. Y ya solo le queda su Gunchos. Así que lo paralizamos con Onda Trueno. Y recibimos una persecución. Por lo que seguimos con Impact Trueno. Y Pikachu cae con honor. Yedra Nulín. Y ya todo está sentenciado para Boris. Porque con furias. Toma. Cae Gunchos. Y en eso. Boris desaparece. Y pobre Boris. F por él. Ya después de esto. Zaira se va. Sin decir nada. Así que todos la siguen. Al puesto fronterizo número 3. Y aquí Zaira dice que ha mentido todo este tiempo. Y que los Pokémon no son los que traen problemas. Sino ella. O ese poder. Que por ahora no se nos ha mostrado como lo ha logrado obtener. Pero al menos tengo una idea. Será con esa pluma roja. No. En fin. Luego Zaira también les dice que lo mejor. Es que se vayan. Y que se alejen de ella. Así se evitarán problemas. Pero Benzo, Milenka y Tunia le dicen. No te puedes ir así. Después de todo lo que hemos pasado. Y también le dicen que no la dejarán sola. Que llevarán a Nulis lejos. A un refugio. Donde a los Pokémon. No les lleguen los pulsos rojos. Y así Nulis y ella estarán a salvo. Ya que sus poderes no funcionarán allí. Por lo que le dicen. Si pueden contar con ella un poco más. Y aquí Zaira dice. Que un poco más estaría bien. Y ese sería el final del capítulo 1. Deja vu. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí el Pokerreto de hoy. La verdad es que esta beta 1 me ha encantado. Estoy pensando subir los juegos. Que han salido en los Fangames Direct. Ya saben. Donde están subiendo los trailers. O betas. De los juegos creados por fans. Así que si te gusta esta serie. Pues déjame en los comentarios. Para subir más juegos. O al menos más betas. Y saber. Que tal están esos juegos. Y pues nada. Recuerda que si te gustó este video. Dale pulgar arriba. Suscríbete si no lo estás. Yo he sido Drake. Y recuerda que esta historia. Continuará. Chaufas.